Un grupo de trabajadores revela al regidor Tirso Esquivel, presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Puerto Morelos, las malas prácticas que realizaba la empresa Soluciones Ecológicas, en complicidad con el Ayuntamiento puertomorelense, entre ellas simular el servicio para cobro indebido, arrojar la basura en terrenos clandestinos en Puerto Morelos y tenían más aviadores en dominar. Mire, trabajamos años y siete meses y hasta ahorita nos ha sumado la señora o la licenciada a decirle, señores, ¿sabes qué? Aquí está una parte de su liquidación o la liquidación. Tuvimos un año, nos tenían que dar vacaciones y esas vacaciones nunca nos las dieron. Ahorita tenemos años y siete meses. La quicera pasada no nos la pagaron. Hace unos días le pagaron a unos cuantos nos pagaron y a otros les falta el depósito total casi 50. 10 pesos, 800 pesos. No se engañan, ya le depositamos, vamos y estamos en no depositamos. ¿Desde cuándo se dejó de pensar el servicio de recolección? Sí, el 29. El 29. El 29. ¿El 30 se arroja el servicio? El 30 se arroja el servicio. Listo. ¿Y al 30 no nos pagaron? Ya al 30 no nos pagaron la quincena. La trabajamos completamente la quincena y no nos pagaron la quincena. Y todos tenemos familia, tenemos hijos. Alguien me estuvo comentando que además de que no les pagaron, había personas que estaban en nómina que no trabajaban. Sí, eso fue hace exactamente como ocho meses, un año. Ella tenía trabajando a sus hermanos, a sus dos hermanos, dos sobrinos y otro sobrino. Eran cinco o seis personas que los tenía en la nómina. Nada más trabajaron una semana, desaparecieron. Y nosotros mismos estábamos trabajando, haciendo tres viajes, trabajando 22 horas, 20 horas, 21 horas, con el mismo sueldo. Descansábamos, descansábamos ocho horas, siete horas y a trabajar otra vez. Esas personas, cuando había junta, Adriana decía, no hay junta. Una ahí ya aparecían los señores. Sí, 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 no yo bien vestido. Estuvimos como cinco o seis meses así, sin ellos. Y ellos cobrando su quincena. Hasta que un día ya había despedido a él y a él. Y no les había dado nada. Entonces agarramos y nos fuimos a servicios públicos y hablamos con quien, con Garreña. ¿Y qué les dijo Garreña? Y Garreña fue el que agarró y metió en cintura a Adriana. Pero nomás fue una pasadita porque dijo que ya no quería ver a Héctor y a Manuel. Ya no los quería ver, estaban fuera. Pero siguieron sus demás parientes, ella trabajando dos días y desaparecieron otra vez. Hace cuenta que hizo que los despidió, pero no los despidió, ella seguía cobrando la nómina de ellos. Ellos y nosotros mismos matábamos, trabajando. Sí, trabajábamos. Además de esos aviadores, es cierto que se dice por allá que para ahorrarse el combustible tiraban ya la basura aquí en Puerto Morelos y no la iban a tirar acá. ¿No es cierto eso? Sí, en un cuadro que está acá, ahí lo estábamos tirando. El que está al lado de... Y luego quería que a palas levantáramos esa basura. Al último no le quedó otra que me hace que contratar góndolas y la tiraria para levantar la basura. También nos hacía esto. Cada grupo, cada chofer con sus dos chalanes, tenía que pagarle 500 pesos. 500 pesos, una cuota de 500 pesos. Cada grupo, 500 pesos semanales. Nada que si me salió o no me salió. De la propicia que nos daba la gente, a la semana teníamos que darle 500 pesos. Si no le daban los 500 pesos, te banqueaban, te banqueaban a descansar. Te banqueaban 3 días o 5 días. ¿A quién se le daban los 500 pesos? A Rocío. A Rocío. Ella cobraba cuota para que no pudiera dar ruta y no pudiera subir a trabajar. Y también, cuando veía que no le daban los viajes, cuando veía que no completaba los viajes que hacía, iba y compraba las papeletas. En 300 pesos compraban las papeletas para presentar viajes ella. Y seguir cobrando. Simulaban el servicio. Simulaban el servicio. Sí, nada más compra el papel. Sí, simulaban el servicio para que el municipio pagara el servicio. Hace cuenta que llevan un viaje ahorita y van y compran dos viajes más. Nada más pagan los 300 y les dan la papeletas. Y ahí está. 300 pesos. ¿Cuánto cobra cada viaje? No sabemos. Pero en el caso de que ahí está. De nuestra bolsa. De nuestra bolsa salía. Y a nombre de quién, de los que no estaban, que era Héctor, era Manuel. O un Estado Iker. El último no existió ese Iker. Ese Iker que metió nunca existió en el servicio personal. Ese fue igual de un aviador. Un aviador. Hoy, esos trabajadores han sido abandonados a su suerte. Sin pagarles sus quincenas ni finiquitos. Por lo que solicitaron el apoyo al regidor. Quien señaló que solicitará investiguen los actos de corrupción y daño ambiental ocasionados por la empresa Soluciones Ecológicas. Además, que se finquen las responsabilidades correspondientes a los ex servidores públicos municipales cómplices de estos hechos. Así como los socios de esta empresa. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.